En una muestra de compromiso social y solidaridad, el personal de la Escuela Preparatoria Nº 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas visitó el Centro de Atención y Cuidado del Adulto Mayor, una institución coordinada por el Grupo de Voluntarias Vicentinas de Tamaulipas. Durante la visita, personal directivo y docentes de la Prepa 3 compartieron una mañana especial junto a los abuelitos del mencionado centro ubicado en Ciudad Victoria. La jornada estuvo llena de actividades recreativas en las cuales jugaron lotería y se entregaron premios a los participantes. Asimismo, se realizaron actividades físicas a través del baile y se disfrutó de una convivencia amena con las personas de la tercera edad. Este encuentro no solo fue enriquecedor para los abuelitos, quienes pudieron disfrutar de momentos de alegría y compañía, sino también para los miembros de la escuela preparatoria, quienes tuvieron la oportunidad de aprender de la sabiduría y experiencias de vida de los adultos mayores.